Don Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada del CEU, buen amigo, economista, uno de nuestros mejores economistas. Muy buenas noches y te agradezco hoy especialmente porque sé que estabas con varios compromisos profesionales, incluso un viernes a estas horas de la noche, noche cerrada ya, y has tenido la gentileza y la generosidad de atendernos. Oye, valórame los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy. Buenas noches, Úrico, y buenas noches a toda la audiencia. Nada, un placer estar con vosotros siempre. Bueno, pues son difíciles de valorar, ¿no? Porque yo creo que al final nos están intentando transmitir que veamos una foto fija, que si me permites la comparación a la que empieza la temporada de ciclismo, no es la foto del pelotón precisamente, sino como mucho la foto del pelotón de cola, y están viendo cuando pasamos, ¿no? Y nos cuentan qué tal pasamos sin describirnos la situación real en la que estamos. Efectivamente, hay un dato que es positivo, que es que tenemos un nuevo récord de personas cotizando en la Seguridad Social, pero hay que acotar que el récord se refiere exclusivamente a eso, a personas cotizando en la Seguridad Social. Pero todo esto hay que ponerlo en un contexto de una tasa de paro que, como todos sabemos, pues es la más alta de Europa y especialmente preocupante es cuando miramos la tasa de paro juvenil, que también es la más alta de Europa, pero además con unos diferenciales tremendos. ¿Tienen trampa estos datos? Claro, siempre hablamos, no me quiero poner muy tópico, porque a lo mejor, bueno, pues tenemos buena parte de nuestra audiencia que sí tenga conocimiento económico, pero en fin, aquí hablamos para todo el mundo, ¿no? Por tanto, incidimos en algunas cuestiones que siempre parece que son las mismas o casi las mismas. Siempre hablamos de número de empleos y nunca hablamos, don Enrique, de la A, de la calidad del empleo que se crea, y B, y en esto incide mucho el doctor Lacalle, en un concepto que es básico, que es el de la productividad. Totalmente de acuerdo, esto es a lo que me refería, con que pongamos cuál es la situación de carrera completa. Yo creo que hay un dato que todo el mundo va a entender, perfectamente. Vamos a ver, estamos diciendo que es el momento de la historia de España en la que tenemos más personas cotizando a la seguridad social. Y a la vez sabemos que todavía no hemos recuperado el PIB que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, si hay más personas cotizando y el PIB es más pequeño, no hay nada más que hacer una división para saber dos cosas. De un lado, que la renta per cápita, y sobre todo la renta por trabajo, cada vez es más bajo. Y por otro lado, que efectivamente, tras de esto, lo que hay es una productividad menor. Es decir, que el crecimiento que estamos teniendo viene como consecuencia de que hay incremento en el número de personas que trabajan, que efectivamente es una buena noticia, pero no hay ni más productividad ni hay más renta. Está claro. Una última, Enrique, no abuso de ti, porque sé que te he sacado de una cena que tiene además que ver con un compromiso profesional. La utilización obscena, de esto hablábamos tú y yo, creo que fue la semana pasada, hace cinco o seis días en Periodista Digital, en mi programa La Retaguardia, la obscena utilización. En aquel momento, ¿te acuerdas? Hace una semana hablábamos en torno a los anuncios electorales del FIGURA, de Amado Líder, de venga, ahora 580 millones para 13.000 centros de salud, venga, y los jubilaos todos los martes al cine por dos euros y tal. Siempre a la izquierda, siempre igual. Dices, ¿y esto quién diablos lo va a pagar? Estos tíos que se creen, que el dinero cae de los árboles. Bueno, en este caso, giramos un poquito, pero estamos hablando al final siempre de lo mismo, de la utilización política y electoral de estos datos, porque es que esta mañana se jactaban, Nadia Calviño por un lado, Yoli Tenacillas por otro lado en el Ministerio. Es absolutamente obsceno, están en campaña, están actuando como candidatas y lo anuncian desde el Ministerio, exactamente igual, que el FIGURA eligió el otro día, la sede parlamentaria, para dar una arenga que era un miting, que no era una reunión ni un discurso propiamente dicho a los diputados de su grupo parlamentario. Grupo parlamentario, cuidado, que esto me lo decía Garcés, y claro, alguien dirá, es un trazo muy fino, charlaba esta mañana un rato con Garcés y me decía, cuidado, que fuera de los 50 de la diputación permanente, Garcés, Mario Garcés, forma parte de la diputación permanente, las tres cuartas partes o más de los que estaban allí ya no son diputados. ¿Qué diablos hacían allí? Y además, dibují con el puñito y la rosa por todas partes. Bueno, pues con los datos es igual. La utilización obscena de los datos, Enrique, en plena pre-campaña, en este caso electoral. Sí, pues mira, dos reflexiones. Una meramente económica. Es decir, nunca se sabe cuándo se va a salir de una recesión. Ahora, además, no estamos en recesión por suerte, pero lo que quiero decir con esto es nunca se sabe en qué año va a ser, pero siempre se sabe cuándo va a ser. Cuándo va a ser, va a ser en el tercer trimestre, sobre todo en economías como la española, pues tan dependiente del turismo y del buen tiempo. Por lo tanto, efectivamente, nos vienen ahora unos meses, por fortuna para todos los españoles, que nos van a acompañar cifras económicas o cifras de paro mejores que las de los meses anteriores por esta estación buena que tenemos. La segunda represión, que tiene más que ver con lo que me comentas, que te decía el buen amigo Mario Garcés, es la ausencia absoluta de respeto a las instituciones que tiene este gobierno. Y en este ejemplo que me estás poniendo, vemos varias instituciones a las que no tienen respeto. La primera es la institución de las estadísticas, porque tenemos unas estadísticas que no podemos decir que sean mentiras, simplemente que el dato de ahora no se puede comparar con el de antes, porque lo han cambiado, han roto la serie. Entonces, cuando nos ponen, como decía antes, la foto fija, sin ponernos el contexto de la carrera, no lo podemos interpretar bien. Entonces, hay una falta de respeto a esa institución, que son las estadísticas. Hay una falta de respeto a una institución como es el Parlamento, que, efectivamente, una vez que se disuelven las cámaras, allí no tiene sentido que estén nada más que los miembros de la Diputación Permanente. No tiene sentido que estén los demás. Y, en tercer lugar, efectivamente, la falta de respeto a otra institución, que es la propia convocatoria de elecciones, tanto por cómo las ha convocado, por la fecha, cómo la ha elegido, y, sobre todo, por el uso, que hemos hablado, Eurico, más en una ocasión de esto, el uso del presupuesto y el uso de todos los recursos que tiene el Gobierno para hacer campaña electoral. Y, en una democracia liberal que tiene que tener, porque una democracia liberal tiene más atributos que el hecho de votar, pues, si se faltan, pues, hasta las tres instituciones, por ejemplo, como las que estoy diciendo, y no son las únicas, por lo que vemos es que no tenemos una democracia tan plena como teníamos, como desearíamos y como merecemos. Don Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, exdiputado en la Asamblea de Madrid, y, por encima de todo, buen amigo, te agradezco muchísimo especialmente hoy que nos hayas dedicado estos minutos, cuídate, y trata de descansar el fin de semana que falta nos hace a todos. Te envío un abrazo. Otro, Eurico, un abrazo para todos.